Muy buenos días a todos. Buenas tardes, quienes están desde España. Comenzamos de esta manera, ya estamos al lunes 5 de diciembre y tenemos básicamente un calendario bastante liviano esta semana, ya está actualizado en nuestra página web, que es el calendario de traders, está solamente la información relevante para lo que es trading intradiario y todo lo que es oportunidades, no están todos los datos específicamente, así que es lo que a mi criterio considero que vamos a tener como oportunidad para la semana. Así que eso ya está actualizado. Básicamente lo más importante va a ser día miércoles con la tasa de interés de Canadá, hoy tenemos apertura nada más. Como digo, miércoles a las 12 pm horario de Argentina, es información que afecta directamente a los cruces con el dólar canadiense. Después el viernes está la inflación del productor de Estados Unidos, que va a ser un poquito de volatilidad y nada más, y finalizamos con sentimiento del consumidor de Estados Unidos el día mismo viernes. Así que eso lo pueden chequear en nuestra página web. Nos vamos ahora sí a mercado. Tenemos un euro dólar que abrió abrió venta, pero se está pegando un giro ahí en medio último momento. Podemos decir que alcanzó un dólar máximo de 05.87, 05.80. Un poco en proporciones, hay más venta que compra, ya está arriba de 05.50. Son las 8.35, horario del este. El precio actual de euro dólar 05.56.55. La propuesta se abre en términos compradores con euro dólar a partir de 05.60, 05.65. Tener cuidado porque puede el mercado estar solamente testeando los máximos y no dar oportunidad necesariamente de compra. Con lo cual sugiero que si hacemos compra, el scalping que se propone empieza en 05.65 hasta 05.73. Luego 05.77 hasta 05.83. Y luego 05.90 directamente hasta 1.06. Así que ese es el scalping que vamos a hacer a lanza en niveles compradores y empezamos en 1.05.65 para finalizar en 1.06. Teniendo en cuenta que estos son los máximos que tenemos, 05.80. A nivel venta, el scalping que se propone comienza en 05.44 con target pay profit 05.32. Luego de eso empiezan las ventas en 05.20 con target pay profit 05.10. Hay menos oportunidad de venta y más oportunidad de compra. Insisto que en estos niveles no hacemos nada, sino las compras empiezan por aquí, las ventas empiezan por aquí abajo. Evitamos esta zona de acumulación del mercado dado que puede haber toma de ganancia como también pueden haber compradores. Por eso preferimos no entrar aquí, sino esperar a las oportunidades que se van diciendo. No hay datos necesariamente relacionados con la Unión Europea esta semana, por eso es que si euro se empieza a manejar al alza o compra, es posible que se mantenga compra durante la semana. Pero igual tener presente que la proyección sigue siendo vendedora y que puede ir testeando a niveles máximos en la zona. Bien, respecto de libra dólar, también una situación bastante similar. Llegó a darnos los máximos de 1.23, 1.23.45, 1.23.40. La preferencia es vendedora debajo de 1.23, solo que está rondando 22.50, 22.60. En este caso la propuesta se abre únicamente a venta para libra dólar y empieza el scalping debajo de 1.22.50. Entonces es 1.22.50 con Target Take Profit a 1.22.40. Después empiezan las ventas en 1.22.30 con Target a 1.22.15. Luego de eso, bueno, hay que esperar porque acá lo que doy es únicamente la propuesta intradiaria, ¿no? Cuáles son los niveles que puedo alcanzar a nivel intradía sin extenderme demasiado en el tiempo porque obviamente no sé de acá a tres, cuatro días. Puedo decir los rangos que pueden cumplirse durante este día lunes 5 de diciembre como mucho mañana. A nivel comprador, insisto que libra no veo propuesta porque está debajo de 23, hay demasiada acumulación acá de mercado donde no hay necesariamente presión de compra, entonces prefiero evitar las compras debajo de 23. Obviamente que en 23 se va a compra hasta 23.15, luego 23.20 hasta 23.35. Esa es la propuesta compradora, ¿ok? Bien, en lo que es dólar canadiense, hay que tener mucho cuidado con este cruce esta semana por el día miércoles con la tasa de interés del Canadá. De momento se encuentra el precio respetando la base de compradores de arriba de 1.34. La propuesta se abre en este caso posiblemente únicamente a compra a partir de 35, a partir de 34.50, perdón, 34.50 con target 34.65, luego 34.70 a 34.80, luego de eso esperar únicamente compras en 1.35 hasta 1.35.15 con target. O sea, hay dos compras para hacer arriba. Si no llega a 34.50, entonces vamos únicamente a pensar en ventas y las ventas empiezan, hay que tener mucho cuidado porque fíjense que en lo que es arriba de 34 y 34.10, dólar cada está solamente con oportunidades de compra. O sea, cae a 34.10 y se compran 34 y se compra, 33.90 y se compran. Entonces, no veo necesariamente oportunidad en términos vendedores, sino más bien si el precio esta sesión cae a 34, 34.10, 33.90, preferiría esperar oportunidades de compra abajo. Pero insisto, 34.50, ya sí empezamos a tener oportunidades de compra. En lo que respecta a commodities, esto es plata debajo de 23, vamos a esperar a los vendedores, a partir de 22.97, 22.95 hasta 22.88, tenemos ya la primera venta, se puede extender plata a venta hasta 22.75 y 22.70. Y así que todo lo que es plata debajo de 23, vamos 100% a venta. Insisto, 22.75, 22.65 los targets. Esto es la onza de oro, ya está debajo de 1.800, la preferencia debajo de 1.800 es vendedora, las ventas empiezan en 1.793 hasta 1.790, 50. Luego debajo de 1.790 siguen las ventas hasta 1.787 y 1.783. Como dicen preferencia, insisto, debajo de 23, plata es venta, arriba de 23 es compra. Y en la onza debajo de 1.800, la preferencia del vendedor es 100%, vamos a esperar ventas en 1.793, 1.790. Bien, eso es todo por ahora entonces, ahí tenemos Libra acercándose a ventas, hay que ver euro, qué propuesta nos alcanza primero, posiblemente compras o ventas, está bastante mixto en estos niveles, y Libra está un poquito más claro. Así que los dejo con esta información, empezamos la sala en la apertura de Estados Unidos, en un par de horas, así que ya con esto empezamos a operar ahora hasta que tengamos la sala abierta, y voy a ir actualizando por escrito todos los intervalos que vamos a ir haciendo, esta es la actualización de hoy, y vamos a esperar estos niveles, y voy a ir actualizando cada unos 15, 10 minutos. Los dejo entonces con esta info, hasta más tarde, chao chao. Gracias. 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 Gracias.